Y bueno Pedrito, tenemos el partido de las semifinales entre los rayados de Monterrey y el Liverpool El equipo de Monterrey que viene de ganarle al SAT o al pinche equipo de Xavi Hernández Y el Liverpool, pues el campeón de la Champions, a ver que pasa, ¿no? Sí, a ver que onda con este equipo Pues vamos a ver que pasa, la verdad es que es un partido bastante complicado para los rayados de Monterrey Definitivamente, partido difícil sin duda, ahí vemos ahí a los rayados Un equipo, la verdad, pues que tiene calidad, pero vamos a ver si puede Vamos a ver la alineación que salen con Trapito Barobero, Banguione, Nico Sánchez, César Montes, Estefan Medina César, perdón, Charlie Rodríguez, Jonathan González, Rodolfo Pizarro, Funes Mori Al lado izquierdo Gallardo y al lado derecho Dorland Ahora vemos a los de Liverpool que salen con Alisson, Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah Equipo competitivo sin duda Sí, la verdad es que va a estar muy cabrón del partido, que va a estar bien difícil La verdad es que sí Vamos a ver, arranca el partido, Pedrito No tiene Charlie Rodríguez con Dorland Pavón Vamos a ver la primera del Monterrey Dorland que toca con Pizarro Pizarro que mete balón ahí para Charlie Rodríguez, esta es buena, viene Charlie ¡Gol! ¡Gol del Monterrey! ¡Y inicio con todo! Charlie Rodríguez la metió el jovencito ¡La primera que tuvo y la clavó! ¡A huevo! ¡A huevo! Tremenda llegada de Charlie El pase fue magnífico La definición también Ahí Pizarro le puso un pase preciso Y Charlie que definió con gran potencia al arquero Alisson Que se lanzó, pero simplemente no llegó ¡Pues no! ¿Cómo iba a llegar? ¡Se traíazo! ¡Traíazo aquí! La verdad que sí Muy bien, la verdad, el disparo de Charlie El pase también fue magnífico, definitivamente Una cosa increíble ¡Sí, odio, odio! Pues ya, vamos a ver Que ahí viene el pinche Liverpool Fabinho que toca con Matip El defensa, Matip Ya llegan ahí, Gallardo Le quitarle la pelota Viene Gallardo Gallardo que toca ahí con este Que es Funes Mori ¡Viene Funes Mori! ¡Sí, por afuera el disparo, Pedrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, está con todo el Monterrey! Sí, 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 está atacando con todo el equipo de Rayados de Monterrey Con todo, Pedrito Con todo Vamos a ver Viene Alisson El arquero Alisson Balón buscando Roberto Firmino Ahí la termina rechazando bien la defensa de los Rayados La tiene Dorland Pavón El colombiano Toca con Pizarro Vamos a ver Este que es buen jugador La levanta Viene nomás ¡Qué bonito! Pizarro le quiso pegar así de pinche volea Se andaba mamando, ¿eh? ¡Sí, se mamó, se mamó! Viene González Tocan ahí para este que es Funes Mori Funes Mori ¿Qué hace? Se la dejan ahí a Pizarro Sale Alisson Por ese balón Qué bien que salió el portero Alisson Alisson Becker Portero de mucha calidad Definitivamente Viene Will Nardum Will Nardum Que toca con Mane Mane Que es un pinche fiera Y viene Mohamed Salah Lo tumban Es falta Es el árbitro Pues bueno Ya la marcó pinche arbitrillo Ahí Nico Sánchez Le pone en su amarillita Qué mamoncito el árbitro Ahí González le dice Que no mame Que ni lo tocó Pero pues Salah Recibió ahí una entrada Y pues sí La termina marcando el árbitro Vamos a ver Viene Alexander Arnold Y Mohamed Salah Ahí preparando la jugada Viene el disparo tapado Viene la barrera de Monterrey Vamos a ver Viene Liverpool El Liverpool atacando Balón peligroso Pero ya la tiene el Monterrey Y se puede venir la contra Viene contragolpe Balón para este Que es Funes Mori Pero bueno Fuera de lugar Fuera de lugar De Funes Mori Sí Pues apenitas Ya se iba solo Se les andaba yendo Sí Por poquito Viene Matip Balón largo 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 Bien el cabezazo La tiene Gallardo Gallardo Otra vez Balón para Funes Mori La controla Pero con problemas Viene Gallardo Esto es buena Vamos a ver Gallardo Gallardo tiene la pelota Vete balón Ahí Funes Mori El pase fue muy largo Pero ahí está El disparo ¡Gol! Gol del Monterrey Pedrito Apareció Funes Mori Y la clavó El segundo De la noche ¡A huevo! Los rayados Andan con todos Metiendo el pito A Liverpool Simón El Monterrey Anda apareciendo Con gran Gran Pues gran Eficiencia ¿Qué pasó Con el Monterrey? Hasta parece Que es un equipo De Europa Que México Ni que la chingada ¿Verdad? Sí Está jugando bien chido Impresionante La verdad Pero bueno Ya empieza Otra vez El partido Viene Fabiño Liverpool No sabe ni que verga Se está pasando El Monterrey Está jugando muy bien Y ellos están jugando De la verga Viene balón para Y otra vez Funes Mori Otra vez Funes Mori Otra vez Funes Mori ¡Lo falló! ¡Qué pendejo! Pinche Funes Mori El pase que le pusieron No es posible Que le haya fallado La jugada que hicieron Fue magnífica Hicieron Una pared tremenda Ahí los defensas Se quedaron como pendejos Y vean a Funes Mori La definición terrible Increíble Sí Se mamó Pinche Funes Mori Meco Viene el arquero Alisson Balón largo Buscando Roberto Firmino Ahí la tiene Roberto Henderson Balón peligroso Allá se la regalona Este que es Orlan Pabón Le pega muy fuerte Viene balón ¡Uy! Peligrosísimo Pero bien la defensa La tiene Henderson Mané Bien ahí la defensa La tiene Charlie Rodríguez Charlie mete balón Ahí con Gallardo Gallardo para este Que es Pizarro Que tiene el pelo pintadito ¡Viene Pizarro! ¡Le pega! ¡Uy! Por donde pasó ese balón Pedrito ¡Qué potencia! ¡No mames! Por poquito Pinche Maradonio Maradonio Pizarro Vean nomás Tenía espacio Le pegó Pasó desviado El balón Sí Pero todo bien Sí, sí, sí El Monterrey está jugando muy bien Está definitivamente Haciéndole un partidazo A Liverpool Nadie se esperaba esto Está dando un partido Nonón Viene César Montes El cachorro Otra vez El cachorro Para Charlie Rodríguez Charlie Que toca con Dorland Dorland para este Que es Funes Mori Funes Mori Levanta la pelota Y viene Maradonio Maradonio Ya no pudo con Alexander Ahí termina sacándola Henderson Le presionan Ya le quitaron la pelota Jonathan González Toca a Gallardo Gallardo para Funes Mori Funes Mori Se la deja Pizarro Pizarro le cae Levanta ¡Uh! La falló La falló Pizarro No es posible ¡No mames! Pues sí La terminó fallando Ahí Ve nomás La controló Le botó La quiso definir de crack Y pues pasó cerquita El balón Pero pues no entró ¡Tingao! Pero bueno El Monterrey está dando Un partidazo Está dando un partidazazazo La verdad Viene Alison Becker Le dice a sus jugadores Que vayan para arriba Porque no sale Liverpool No está haciendo nada Viene Firmino Termina perdiendo Con el cachorro Vamos a ver La tiene Gallardo Gallardo Ve el movimiento De Funes Mori Ahí va balón Para él Viene Funes Mori ¡Funes Mori! ¡Poste! Se salva otra vez El Liverpool Increíble Parecía el tercero De los rayados La tiene Pizarro Pizarro que ya termina Regalando la pelota Alexander Arnold ¿Qué están haciendo Los de Liverpool? Están perdiendo Todos los balones Viene Banguioni Lionel Banguioni Mete al centro Banguioni Centro que le calla Dorland Viene Dorland Dorland Le rompe las bolas Pasa el defensa Viene balón Con Pizarro Pizarro que hace Intenta hacer finta Viene Pizarro Le pega Le pega Le pega Pasa por encima Ese balón 2 a 0 Le está ganando El Monterrey De Liverpool Le está dando un baile Pedrito Increíble la verdad Vamos a ver El segundo tiempo La verdad es que El Monterrey Está dando Una cátedra De fútbol Aunque Le ha fallado La definición Han tenido Para meter Como 5 goles Increíbles No han podido Vamos a ver Balón para El Pizarro Y Matip La termina Controlando Con problema La tiene Vanjie Vanjie Cuidado Ya le quitaron La pelota Que meco Viene ahí Funes Mori Funes Mori Funes Mori Gol Gol de Funes Mori Pedrito Aparece el argentino El mellizo Y vean como lo celebra Con la afición rayada Que hizo el viaje A huevo Pedrito Odio Odio Que golazo Pues ya apareció Otra vez Funes Mori El mellizo Que terminan Robando La pelota Ahí al holandés Se apendejó Llegaron Entre dos Le quitaron El balón Y el trallazo Que pues No pudo atajar El arquero Alisson Becker Si mira Estaba bien tranquilo El porterito Hasta que llegó Estaba todo Todo meco Y le quitaron La pelota Entre los dos Y pues ya dijo Ahora si la meto Si 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 Ya no hace el disparo Tremenda la definición El arquero Que se estira Pero simplemente no pudo Bien por Funes Mori El gol La verdad Tremendo Pedrito Tremendo Vamos a ver Viene Fabinho Fabinho Que toca con este wey Que ya que regaló un gol Cuidado que la vuelva a cagar Balón con Mohamed Salah Ya le quitaron la pelota Vamos a ver Banguioni Toca con Gallardo Gallardo Que vea Funes Muerto Funes Mori Que no Que no Ese balón muy malo La verdad Gallardo Y cuidado Ahí viene Alison Becker Al despeje Que van a hacer Mete un balón Largo 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 César Montes La termina rechazando Le va a caer ahí A este Que es Robertson Robertson Toca para Wilnaldo Ya terminó Perdiendo la pelota Y viene ahí Rogelio Funes Mori Funes Mori Que toca con Pizarro Viene Maradonio Toca para Charlie Rodríguez Charlie Que puede meter el centro Viene centro Ahí se la dejan a Maradonio Maradonio que la baja Maradonio la levanta Maradonio Y le pega a Maradonio Pizarro le pegó Ufas Buen intento De Rodolfo Pizarro Alias el Maradonio Por la racita del Ame Le pegó bien De tres dedos Aunque el disparo salió Por encima Lo ha intentado Maradonio Pero no ha podido Si, si Luego la mete Luego la mete En Alisson Becker Otra vez a despejar Seguramente Vamos a ver que hace Alisson Alisson A todos Para arriba Dice Otra vez A pelearla Nico Sánchez Con Firmino Firmino Toco bien Para Henderson Vamos a ver Viene Moxala Mohamed Mohamed Salah Entre tantos Se mete Mohamed Le pega Y ahí está El trapito Barobero El trapito Y viene Mangioni Trapito Como la silvita Ando aquí Si, bueno Tu novia Viene Gallardo Gallardo Que mete balón Ahí para Jonathan González Le cubre bien La defensa Cuidado que la cagan Cuidado que la cagan Cuidado que la cagan Cuidado que la cagan La despejaron Viene Estefan Medina Con ese cabezazo Le va a caer A Funes Mori Funes Mori Se da la vuelta Le pega Funes Mori Otro güey Desjuevado Otro güey Que le rompen Las pelotas Increíble Vamos a ver Roberto Firmino Se apoya ahí Con Henderson El pase pues Comprometido Ya la regalaron Vamos a ver Viene Funes Mori Funes Mori Ahí la toca Ya la toca Viene Nico Viene Nico Nico Gol del Monterrey Los rayados De Monterrey De huevo Que putito Andan metiendo Los rayados Están jugando Un partidazo El Liverpool Parece que vienen Drogados o dormidos Y el Monterrey Que viene con todo Ve nomás Que trallazo De zurda Increíble No mames Se pasaron de verga La verdad que sí La verdad que sí Pedrito Hicieron un Un pinche golazo Acá El trayazo Que metió Es simplemente Increíble Sí No manches Que golazo Impresionante Pues bueno Ahí vienen Cambios A entrar Gómez Y otro cabrón Que no me fijé Galera Pero bueno Ya les metieron Una putiza La verdad Le están metiendo Uy Maradonio Me tomaron al Maradonio Cuidadito Mira balón para Funes Mori Funes Mori con Nico Sánchez Que anda como delantero Ya le valió verga Balón con este Que Charlie Uy Charlie No se le fue ese balón Se le fue ese balón Ay Por el poquito Otro cambio Ya va a entrar Milner Se fue Wijnaldum Pues bueno Que está haciendo El Jurgen Klopp Ya no sabe ni que hacer Balón con Dorland Pavón Dorland mete el centro Ahí está Funes Mori Upa Que remate Papá Por encima de la portería Pero Funes Mori Está acostumbrado a meter golazos Vamos a ver Firmino La gana de pecho Toca con Milner Perdón Con Milner Ya lo tumbaron Y es balón para los rayados Vamos a ver Viene balón para Funes Mori Que anda on fire Ya la perdió Balón con Gómez Este recién ingresado Estefan Medina Toca para Charlie Charlie parece que es Funes Mori Le puede pegar Viene Funes Mori Y GOOOOOOL HACK TRICK De Funes Mori Pedrito HACK TRICK Del mellizo 5-0 Al Liverpool Pedrito Ni en los sueños Húmedos De los rayados Pasó esto Mamá Me escapé Impresionante El partido Que dieron los rayados Hasta parece Que andan drogados Te digo Los del Liverpool Ve como pierden los balones Se quedan como pendejos El único que está haciendo algo Es el Alisson Que pues se avienta Por lo menos Pero ve ese vato de atrás Se anda cayendo solo Que andan borrachos O que Ni puta idea Loki Ni puta idea Pero ve que anda Si se va a sudar Si, si, si Y ve como lo celebra De momoncito Pues al parecer El Monterrey Va a pasar a la final Del mundial de clubes Y pues si juega así Va a ser campeón Sin duda Campeón del mundo A huevo Increíble Viene Nico Que ya está como delantero Viene Maradonio Que va a ser Maradonio Que va a ser Ah Maradonio Que está haciendo Maradonio La quiso hacer de crema No le salió Si Como decía el perro de Hermúdez La quiso hacer de universidad Y le salió de kindergarten Si, si, si Ahí la termina perdiendo El Monterrey Ya se va Dorlan Paúm Va a entrar Maximiliano Mesa El argentino Este que fue mundialista En el Mundial pasado En Rusia El Monterrey No ha hecho ni vergas Pero bueno Es el más caro De los rayados Increíble También Pizarro Ahí terminan Perdiendo la pelota Viene balón Con este Que es el Maradonio Maradonio Que la levanta Otra vez de cremoso Y le quitan la pelota Balón Con Roberto Firmino Firmino Se mete Esto puede ser Para el Liverpool Vamos a ver ya Le quitaron la pelota Viene balón Con Jonathan González Jonathan Para este Que es Charlie Rodríguez Y viene balón Con Maxime Es el argentino Vamos a ver Maxi Maxi mete al centro Su compatriota La falló Pareció el cuarto De Fures Morris En puta Le pega el pasto Y dice chingada madre Pudí Yo pensé que era el gol Pensamos que era el sexto Pedrito Vea nomás No sé si la desvió El arquero ¿Qué pasó? Hay que ver No No hubo desvío Cabezazo fue Muy encima Qué mal Sí ¿Pero ni pedo? Pues sí Tiene César Montes Balón con Charlie Rodríguez Toca a Funes Mori La tiene Nico Sánchez Nico 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 Disparo Directo a las manos Ya se terminó el partido Pedrito El Monterrey Termina metiendo Una Hiper putiza Pedrito Hiper putiza La verdad Pues Funes Mori Hack trick el día de hoy Tremendo el mellizo Miren como muestra el balón Lo besa Lo abraza En la noche Se lo va a agarchar Tremendo la verdad Sí Increíble Increíble Pues bueno amigos Esto hubiera sido así Si el Monterrey Tuviera superpoderes Y los de Liverpool Se hubieran puesto Una hiper pedota El día pasado Pero pues Lamentablemente No fue así Ay que triste Pero bueno Este video es la venganza De los rayados Contra el Liverpool Ya nos vamos Pedrito Pues sí